Tipologías infográficas. Existen varias tipologías infográficas que ayudarán a organizar y a enfocar mejor la información. Diagrama infográfico. Utiliza tablas, estadísticas, diferentes tipos de gráficas, como lineal, histograma, circular, barras, entre otros. Infografía geográfica. Se utilizan para ubicar o describir un sitio específico, como una región, un paisaje, un país o planeta. Secuenciales o espaciotemporales. Muestra diversas etapas en un mismo gráfico, como una serie de actividades dentro de un tiempo, una fecha, un año o un siglo. Procesuales. Se pueden utilizar para mostrar una secuencia de acciones o acontecimientos. Esta infografía nos muestra un inicio y un final, por pasos o por niveles. Infográfico característico. Hace alusión a algo propio o específico de una persona, objeto, animal, producto o situación. Biográfico. Describir resalta la vida de alguna persona. Infografía científica. Estas se basan en alguna investigación o estudio de carácter científico. Infográfico. Recuerda que las infografías pueden ser estáticas, animadas o interactivas. Una infografía estática puede contener imágenes, gráficos, textos, íconos, pero ningún elemento es animado o tiene movimiento. Las infografías animadas o infografías GIF combinan música, narración e imágenes con movimiento. Y por último están las infografías interactivas. El usuario podrá modificarlas, explorar, hacer zoom, desplazarse de una pestaña a otra, pasar el mouse por encima en el que le muestre algún evento, como un video, un gráfico o una imagen. ¡Suscríbete al canal!